El robo del siglo. Te hemos contado durante las últimas dos semanas, a través de los informes de Mauro Zeta, los detalles de lo que fue el golpe más importante a un banco de la Argentina. Y hoy se están cumpliendo 14 años. Exactamente. Y estamos con uno de los miembros de la banda. Muchos te conocen en realidad por el hombre del delantal, Beto de la Torre. ¿Cómo fue y cómo es hoy revivir y repensar lo que fue ese robo? Y bueno, es muy difícil tratar de olvidar ese tema porque permanentemente es historia. Todos los 13 de enero se hace como un acontecimiento, digamos, para nosotros. Pero, no sé, lo estamos viviendo calmo ahora con el tema de la película y con eso creo que tiene un poco más grande. La sonido particular, ¿no? Claro, tiene un poco más grande. Como que no deja de ser noticia siempre, ¿no? De la Torre, ¿usted en algún momento se sintió que había parte de la sociedad que lo consideraba un héroe? Sí, 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 realmente sí. ¿Y por qué cree que sucedió eso? Y porque los bancos no se han comportado muy bien con la gente, se viene arrastrando el tema del corralito y todo eso. Entonces yo creo que en algún momento es como que sentían un resarcimiento. Igual ahí había ahorros de trabajadores, ¿no? No, sí, sí. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho para ahorrar lo que había en las cajas realmente. Había sumas importantes. Creo que nosotros tienen un buen empleo o... Claro, igualmente... De todas maneras, no lo hagan personal porque el damnificado es el banco. Sí, sí, sí. En realidad porque el damnificado se le devolvió, el banco le devolvió, porque tienen seguro por cada caja, le devolvió el dinero que tenían, que tenían declarado. ¿Cómo fue la planificación para poder hacer este golpe? Bueno, esto en realidad lo planificó un integrante de la banda que vio cuando de chico que se estaban haciendo el acueducto, digamos, el lugar donde desembocaba el caño maestro, ese, digamos, por donde nosotros accedimos, y bueno, se le fue generando en la cabeza esa historia de hacer robar ese banco y con los años se pudo llevar a cabo, pero por el conocimiento que él tenía de lo que era... ¿Y vos cómo te sumaste a la banda de delincuentes? Porque yo tenía acceso, tenía como una amistad, este muchacho tenía una amistad con otro amigo mío en particular. Entonces cuando surgió la idea del robo al banco me convocaron, me dijeron, bueno, mirá, está esto para hacer y me sumé. ¿Y cuál fue su primera reacción? La primera reacción fue, en un momento no tenía fe de que esto fuera algo cierto, pero después con el tiempo, como esta persona vendió una camioneta que tenía, la puso el dinero a disposición para hacer el trabajo, bueno, ahí empecé a creer que era cierto, y bueno, ahí me sumé con más fuerza. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Por esta causa, ocho años y medio. Ahora, la banda en gran parte cae por, porque usted de alguna manera ventila cierta información a su mujer. Sí. Le cuenta este secreto que no se podía contar. Digo, ¿usted se arrepiente de lo sucedido o se arrepiente de haberselo contado a su mujer en ese momento? No, me arrepiento de haberselo contado a la persona que no tenía que contárselo, no a mi mujer, porque en realidad considero que una mujer en la pareja es una compañera, tiene que saber todo lo que uno hace, no a la persona que tiene al lado. Pero es decir, se arrepiente de haber contado la verdad, lo que estaba sucediendo a alguien. No, 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 en realidad no. O sea, pensé que tenía una compañera, que no tenía eso de ser la diferencia. O sea, si hubiese tenido una compañera que correspondía no hubiese pasado. Que lo hubiera bancado en esa, ¿no? Claro, sí, sí, nada más. Alberto, antes sí, vamos a invitarle a Fernando Carlos, que se sume acá al living, y de paso lo conoce seguramente. ¿Qué tal? De la Torre, esa pareja es la famosa, nosotros la conocemos como la despechada, ¿no? Sí. ¿A usted qué le parece que la traten de despechada o que se haya utilizado ese... ¿Y por qué es lo que más ven en la prensa, que figura como una despechada en realidad? ¿A usted no le gustó eso? No, a mí no me afectó porque en realidad fue, o la historia es otra, ella tenía acceso al dinero, como tenía siempre el dinero de la casa, estaba ahí y empezó a... ¿Cuánto había la casa? Lo despechó y empezó a sacar y a llevar para otros lugares, entonces me pareció lo correcto, nunca se tocó y se llevó para otro lado de la plata, pero se mareó y bueno. ¿Y cuánto había en la casa? Ahí empezó la discusión, un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¿Dónde los guardaba? Un bolso, algo, estaba ahí. Pues había hablado de la heladera, ¿no? También, que lo tenían en la heladera. No, 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 en la heladera le encontraron a otra persona. ¿Y tenías un millón de dólares en la casa? Sí. ¿Nunca tuviste miedo de tenerlos ahí? Algunos lo tenían en la caja y así les fue también. Bueno, claro. No hay seguridad en los bancos, en ningún lado. ¿Alguna vez encontró con algún familiar, algún titular de aquellos que tenían dinero en la caja? ¿Con algún rehén? Es decir, yo estuve con usted hace... No, igualmente, si me hubiese encontrado, no creo que haya tenido mayor problema. En algún momento apareció uno, me pareció más que era un circo que otra cosa en uno de los reportajes. Creo que la persona la desconozco. Bueno, de todas maneras, creo que hacerlo personal es un poco bueno. Saben, si bien fueron afectados, capaz que tuvieron un tiempo para que devolvieran el dinero. Pero, en realidad, el robo es a la entidad. Yo no robé a nadie en particular. O sea, claro, el cargo de conciencia usted no tiene. ¿Usted piensa que no le robó a una persona física, sino a una entidad bancaria? No, el cargo de conciencia sí, ya está, ya cumplí por lo que pasó, ya reconozco el hecho, reconozco... O sea, no es que estoy contento con lo que pasó, me trajo muchos insabores y creo que perdí mucho más de lo que gané. Perdí una familia, perdí un montón de amistades y muchas cosas que están en el camino que, bueno, parece como que el robo se es... ¿Cómo es tu vida hoy? Yo hoy estoy trabajando con dos estudios jurídicos. Yo en la cárcel, el tiempo que estuve detenido, estudié, ya tengo casi... hago la procuración de los dos estudios jurídicos y... ¿Y qué haces? ¿Qué haces en los estudios jurídicos? Y yo punteo las causas, veo, me escribo... ¿Sos abogado? No, no me recibí de abogado. ¿Usted siente que ya cumplió, entonces? Al cumplir la condena y salir, ¿siente que...? Todavía la condena es la... ahora viene la condena social, viene el... las opiniones que son diversas y no son buenas. ¿Recibís condena social? No, no lo estoy sintiendo tanto, pero está. Siempre el fantasma está. Alberto, se sabe mucho y hemos repasado a lo largo de Telefe Noticias, la película que ya está a punto de estrenarse, se sabe mucho del desarrollo y de la finalización, de qué manera se escaparon. ¿Qué estaba haciendo? Son las 9 y 14. ¿Qué estaba haciendo hace 13 años, en estos momentos? Hace 13 años estaba preparándome para... ¿En su casa? ¿Se habían juntado antes? ¿Estaba nervioso? No, en mi casa teníamos que encontrarnos a las 11 y media, por ahí, para entrar... Y nervios siempre hay, sí. ¿Durmió la noche anterior? ¿Pudo dormir? No me acuerdo. ¿Y durante la planificación sintió miedo que los agarraran en algún momento? Y sí, nosotros entramos más de, no sé, con un cálculo, como 80 veces al lugar y cada vez que entrábamos era... ¿El trabajo previo? Claro, el trabajo previo, sí. Entonces entrábamos a 50 metros de la delegación, 70 metros de la delegación Barranca, hasta la vía estaba en ese momento la delegación Barranca, había una guardería de lanchas por un lugar que permanentemente estaba el personal de seguridad, después del otro lado estaba ahí un club, está Peruviche, hay un muro grande que no sé si es una casa o algo, pero también hay cámaras y hay luces, entonces sí, se sentía miedo cada vez que entrábamos y salían, por supuesto. ¿Se volvió a ver con los integrantes de la banda? Sí, me encontré con algunos en la cárcel y algunos casualmente en la calle. ¿Ahora, por ejemplo, se juntaría a cenar con ellos? Sí, ¿por qué no? ¿Nunca surgió la idea de reunirse? No, no, por ahora no. ¿Quedaron en buena relación? Sí, 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 no hubo problema. ¿Pero se imagina un encuentro todos ustedes? Sí, me imagino un encuentro, sí. ¿Cuántos eran en total? Seis. Seis. ¿Se los imagina compartiendo un asado, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? ¿Quién paga la carne? ¿Eh? ¿Quién paga? Ah, no sé. La parrilla está ahí. ¿Hubo algún reproche por algún miembro de la banda luego de que cajera? No, en realidad no, porque cuando empieza, no creo que han estado contentos, pero cuando empieza, digamos, la investigación, todos tuvimos errores, entonces yo siempre digo que la cárcel va a parar por un error. Y bueno, ¿cuál fue el error principal? ¿Cuál fue el error principal, cree usted? Y después, por supuesto, el empujón de la mujer policía, digamos, o la despechada, como quieras llamarle, de Alicia de Tulio, fue importante, por supuesto, que conocía a los miembros. Hermana de Margarita, ¿verdad? Hermana de Margarita, sí. Que regentió durante mucho tiempo prostíbulos en la ciudad de Margarita. Sí, sí, exactamente. Hoy, en esta supuesta reunión, ¿se imagina hablándose entre ustedes sobre qué temas? ¿Recordando lo que fue el robo? No, se habla de otras cosas, de lo que ha pasado durante este tiempo, cada uno, cómo fue llevando su vida. O sea, no, realmente no volvemos al hecho porque es algo que lo vivimos día a día y bueno, en ese momento, o sea... ¿Todos están arrepentidos de lo que hicieron? Y yo puedo hablar por mí, no sé más, no sé. Pero creo que en algún punto sí, creo que sí. ¿Se quedaron con plata de golpe? Yo no, nosotros no. ¿Ni un dólar? ¿Eh? ¿Ni un dólar? Nada, no, lo que pasa es que la policía también hizo unos allanamientos que, bueno, hay dinero que no aparece, hay cosas que no se cuentan y todo eso fue un desastre. O sea, lo que no apareció, no se lo quedaron ustedes. No. Yo al menos. Claro. En algún momento crecieron... Por eso hablo por mí, no puedo buscar cualquier... Claro, por supuesto. En algún momento creyeron que era el golpe perfecto, que habían realmente podido salir sin que la policía los detectara. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo fue ese momento? Cuando creyeron que habían logrado su objetivo. Es como cuando se gana un partido de fútbol, ese es como todo un momento de emoción, como cada cual lo siente, ¿no? Pero sí, fue un momento. ¿Se creían impunes? Sí. Sí. Sí, porque si no, imagínate que no hubiera robar algo para otro tipo. ¿De la Torre usted vio la Casa de Papel? No, ¿sabes que vi por parte la Casa de Papel? Dicen que se inspiró en la historia de ustedes también. Dicen que también se inspiró en la historia de ustedes, ¿no? Dicen que se inspiró, sí. Inclusive algunos que estaban con ni idea de hacer juicio por algo. Sin idea de polear la historia ni nada, pero... Pero hay un plagio y bueno, creo que se ve en algunos puntos de los libros. Hay dos libros que salieron por el tema del robo del banco y hay algunas partes que están como copiadas del libro. O de la historia, o de la prensa. ¿A dónde lo detuvieron a usted? A mí me detuvieron en la calle, circulando con una camioneta. ¿En Argentina? En Argentina, sí. Uno piensa, no sé, me robo, tengo un millón de dólares en mi casa. Sí. Me voy de Argentina. ¿No se le pasó por otra vez? No, me lo dijeron varias veces, inclusive en la brigada. Pero si yo me voy con esa mujer de la China, estaría preso en la China. Se me manda preso allá, es lo mismo. El resultado es el mismo. ¿Y en algún momento no pensó en irse solo? No, no, porque si no, esa es la historia. O sea que rompe con la historia despechada. Si yo hubiese tenido idea de irme con otra mujer, no llego con la plata a la casa. Me voy directamente a agarrar el bolso y así como salgo del banco me voy con otra mujer o me voy con quien quiera yo. ¿Y por qué crees que habló? Porque siempre lo repito, que ella sacó dinero, que empezó a sacar dinero y a guardar en otros lugares. ¿Se quedó con dinero ella? Sí. ¿Te apareció eso o no? No. Bueno, le robó al ladrón, digamos. Sí. ¿A usted lo encuentran con una mujer? ¿Con esa mujer volvió a hablar? ¿Volvió a tener contacto? Sí, sí, es una amiga. O sea, ahí arman la relación de la despechada. Claro. Porque cuando a mí me detienen, me detienen con su hija. Entonces, mi exmujer estaba en la brigada cuando a mí me detienen. Va una mujer, policía, y le dice, ¿la conoces a esta? Y le tiró los documentos míos y le dice, mira, yo lo detuve más a tu marido. ¿La conoces a esta? Sí, es la hijada. Ah, mirá qué linda hijada. Se rajaban al Paraguay, ahí tenían ropa de mujer, ropa de hombre todo nuevo. ¿Y no se estaba haciendo Paraguay? Mentira, se me iba a mi casa a cambiar, a Huilde. Y bueno, ahí explotó, terminó de explotar y ahí surge el tema de la despechada. Que yo me iba con otra mujer en Paraguay, que eso no existe, ni rutas, ni dibujos con todo eso. Que después surge en la prensa, es todo mentira. Porque, vuelvo a repetir, si yo me quiero ir con otra mujer o con quien quiera irme, no llego con mi plata a la casa. ¿Se arrepiente de no haberse ido del país? No, porque yo me iba a quedar acá y me iba a ir. Yo me iba a quedar acá. ¿Qué iba a hacer? ¿Y esos años qué hiciste durante todos esos años? ¿Detenido? No, antes, digamos, de que te detengan. Un mes estuvo, ¿no? Un mes pasó antes que lo liberan. Sí, sí. ¿Qué hice durante todos esos años? Tenía una casa de venta y reparación de celulares, locutorio, un local alquilado y mi casa en... ¿Qué pensabas hacer con el millón de dólares? Y no sé, guardarlo y ver cómo se desarrollaba la investigación y después empezar a invertir en algo. Quería poner algo, un par de sí trabajando con el tema de los celulares, que daba buen redito. ¿Cuándo quedó libre lo volvieron a tentar para integrar a una banda, teniendo en cuenta su experiencia? No, en realidad estoy tan expuesto a partir de eso en las cámaras, no puedo ni robar ningún caramelo. Entonces, fuera de la intención mía de dejar ese tipo de vida, no me sumó mucho. Me sumó años de cárcel, pérdidas de todo tipo. Y bueno, ya un punto que uno dice basta, cuando las 10 veces la cabeza donde la pared duele, ya no tengo lugar para los chichones. ¿Le ha pasado entrar a algún local y que lo reconozcan? Sí, me reconocen en algunos lados, sí. ¿Y qué te dicen? Nada, siento que el reconocimiento no me dicen nada en algunos lados. ¿Pero lo ven como héroe o como villano? No, como villano creo que a esta altura no, capaz que en algún momento lo habrán dicho. ¿Escuchás el cuchicheo, digamos, que te reconoce o te lo dicen directamente? Sí, escucho, no, tampoco, sí escucho el cuchicheo, sí, también. ¿Si vuelves a ser? Fui justamente, como anécdota, fui a Corrientes, al Gauchito Gil, que está todos los 8 de enero, y fui este año cuando pasé a través de una fila que había ahí, vi que me miraron y cuchichearon. Me volví, y digo, ¿me conoces vos? Porque me quedaba mirando, ¿me conocés? Sí, de la televisión. ¿Sos devoto del Gauchito Gil? Soy devoto, sí. Si pudiésemos volver el tiempo para atrás, un día como hoy, ¿qué le cambiarías al día? ¿A cuánto tiempo atrás? ¿Al 3 de enero de 2006? Un día como hoy, vuelve a empezar el día, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías distinto? Y ese día estaba programado, era para eso, hubiese hecho lo mismo, porque no tenía otra intención de, claro, o sea, nadie puede ver el futuro, no estudié la obra de cristal, sabía que iba a ir en fresa. Estaba todo cronometrado, ¿no? Sí. Sí, no, tampoco hay muchas cosas improvisadas, son cosas que creo que a veces cuando contaba le daba un condimento a la historia de que muchas cosas no fueron tan rígidas, tan cronometradas, tan estrictas, sino que muchas cosas fueron surgiendo y después salieron bien, por suerte. Por suerte de que no hubo herido, no hubo muerto, no hubo nada, fue un robo y fue lo planificado. O sea, sin armas y rencores, ¿no? Si cerrás los ojos, ¿no? ¿Con qué imagen te quedás de este 3 de enero, de aquel día del golpe? ¿Una imagen, con cuál? Una imagen, este, cuando nos escapábamos, cuando arrancaba la lancha, cuando arrancaba el motor del gomón. ¿No arrancaba? No arrancaba. Esa es una, o sea, creo que fue la parte más impactante y después, bueno, ver 300 policías afuera tampoco era nada agradable. ¿Por qué? Y sí, porque nos quedábamos, o sea, teníamos que hacer 10 cuadras por, o sea, arriba, no arriba, arriba, sino teníamos la corriente en contra. Nos habíamos hecho un dique para contener el agua que venía, para que tenga flotabilidad. Y encima de eso ya estaba previsto. ¿Existía la posibilidad de que se quedara el gomón? ¿Estaba de qué? No, bueno, de casualidad, hubo dos remos que con eso empezamos a andar, hasta que se... No, no estaba previsto porque el gomón y los motores se habíamos probado los días anteriores, íbamos y veníamos, o sea, estaba todo previsto, era que nos fuéramos tranquilamente. ¿Y te acordás del tiempo en que estuvieron dentro del banco con la gente como rehenes? ¿Cómo fue ese momento? Y el momento fue, creo que había mucho nerviosismo en principio, pero después la gente se calmó, nosotros fuimos, o sea, yo prácticamente era el que más contacto tenía con la gente que estaba en ese lugar. Y bueno, empezamos a conversar, nada más, le dijeron los teléfonos, podían ir al baño, ponían que se relajaran, que se iban a ir, porque nosotros estábamos, o sea, la idea era que se tranquilizaran. Nosotros personalmente no teníamos nada con la gente, que se veíamos muy nerviosos, lo íbamos liberando para que no se mantenga el nerviosismo en el lugar. Y la gente se tranquilizó. Algunos fueron a declarar y decían que era muy light, que se sentían presión y que algunos inclusive dijeron que el peor momento que vivieron es cuando entró la policía, entró en las patadas rompiendo todo. Alberto, es algo que a mí no me cierra. 19 millones de dólares se llevaron, ¿no? Sí, eso es lo que acusa el banco. Bien, bien. Usted se llevó uno. Sí. ¿Y por qué le tocó tan poco? No, me tocó lo que correspondía. Después quedó otro dinero mojado que se fue para otro lado, que nunca apareció, y bueno, no sé si lo encontraron o no lo encontraron. ¿Cómo para otro lado? Y yo quedó en un lugar y bueno, se fue para cuando vino el tema de las detenciones y todo. ¿Pero cómo se había pactado entre los seis integrantes de la banda esa repartija de dinero? Partes iguales. No, partes iguales porque algunos integraron la banda, digamos, poco tiempo después. Entonces, bueno, se pactó partes iguales para... Los originarios, digamos. Los originarios. O sea que parte del dinero se perdió. Parte del dinero se perdió, parte del dinero se perdió en los arrendamientos. O sea, son hoy dinero que no sabemos el destino. Algunas cosas encontraron, no sé si es la cantidad justa a la que se acusa en la causa, pero bueno, a mí me tocó eso y eso es lo que se perdió. ¿Habías sufrido hechos de inseguridad con anterioridad? ¿De inseguridad? Sí. Sí, sí. Hasta hace poco me robaron la tapa del gas, el timbre, entonces todavía no sufro. Una coma de un auto. Pero bueno, todo es pasa. No es que tengo nada comprado. Alberto de la Torre, muchas gracias por estar con nosotros en este día justamente en que se recuerdan 14 años de lo que se llamó el robo del siglo, con tanta información que tuvimos desarrollando a lo largo de la semana y también, por supuesto, que se espera la película. Lo último que me gustaría preguntarle, ¿le alimenta el ego que se lo llame el robo del siglo o no? Sí, en parte sí. Lo que más recalco yo es que no hubo heridos, que no hubo lastimados, que no fue... Por eso, si a alguno le tocó vivir ese momento, que siempre recalco primero la disculpa y después que no lo tomen como personal, porque en realidad el robo fue a la entidad, ¿no? O sea, la gente que a veces dicen rehenes, yo digo que estaban circunstancialmente en el lugar, o sea, no elegimos determinada persona para que esté, o sea, no es una privación, pero circunstancial. Pero no me justifico tampoco.